A ver, Chinini, ¿me trajiste todo el dinero que acordamos? Sí, aquí hay una parte del dinero. El resto te haré cuando me case con tu hija. Muy bien, muy bien. Yo confío en ti porque sé que eres un hombre leal. Bueno, yo ya cumplí con lo mío. Ahora tú tienes que cumplir con lo tuyo. Ah, sí, sí, de eso no te preocupes. De hecho, mi hija te está esperando en el altar vestida de blanco. Pero vámonos porque se hace tarde. Vamos. Vámonos, vámonos. Bueno, mi hijo, ha llegado el día. Por fin vas a ser mi yerno. Y esto hay que celebrarlo. Porque te llevas una joya. Una joya. Saludos. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! La novia no está. Ya le buscamos por todo lado y no está. Ay, quítese. Es verdad, hermano. Lo buscamos por toda la hacienda y no está. Pero, pero hermana, no puedo creer que usted le está ahogando a Lila y no la he encontrado. No está, hermano. ¡Guardia! ¡Guardia! Sí, señor. Díganos. Díganme. Quiero que me la busque a la Lila inmediatamente. ¡Pero ya! ¡Claro! ¡Muévanse! ¡Pero muévanse! ¡Muévanse! ¿Cómo se pone el patrón si no le cumplimos? Lo sé, lo sé. Ahora voy a lavarme la cara. Hay que seguir buscando. Vamos. Vamos. Ahí estoy, ahí estoy. ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Pero muévanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, no sé, pero se llevaron toda mi ropa ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Y tu boda? De eso no te preocupes y no hables muy fuerte Mira, lo importante ahora es que estamos juntas y por fin vamos a ser libres ¿Sabes? Mientras intentaba escapar me encontré con algo ¿Algo cómo? Espera ¡Cuidado! Mira ¡Ay, pero esto es muchísimo dinero! ¡Por fin podremos irnos lejos de aquí y olvidarnos de todo ¿Y papá? ¿En serio estás pensando en él después de todo lo que nos hizo? ¡Quería que me case con alguien que no conozco! ¡Y contigo no iba a ser diferente! ¡Así que ahora vámonos y olvídate de él! Bueno, sí tiene razón Mira, yo antes tengo que hacer algo Así que tú espérame afuera y vete por la puerta de atrás, ¿sí? Ay, pero ten mucho cuidado, por favor, ¿sí? Sí, sí, no te preocupes, solo haz lo que te digo, ¿sí? Dios mío, Dios mío No puede ser, no puede ser que esto me esté pasando a mí ¿Por qué, Dalila, hija mía? ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste casarte con ese hombrecito que te iba a dar? Digo, que nos iba a dar mucho, pero mucho dinero ¿Y ahora qué voy a hacer, Dalila? ¿Por qué no te presentaste a la boda, Dalila? Buenas tardes El patrón me mandó por el dinero y las llaves del carro No, eso no puede ser Claro que puede ser Puesto que la novia nunca se presentó, el trato queda anulado ¿Y quién eres tú? Nunca te había visto antes Yo... Soy el nuevo guardaespaldas ¿Nuevo? Pero Chininín nunca me había dicho que te va a contratar a ti o a alguien más Lo que pasa es que hoy es mi primer día ¿Primer día? Bueno, bueno, está bien, está bien Te voy a dar porque... Te voy a dar porque no quiero que Chininito me represale sin mi contra Ay, mi carro, mi carro Toma, vete No puede ser, no puede ser Todo ese dinero estaba en mis manos ¿Quién sabe cuántas botellas me hubiese comprado con ese dinero? ¿Y ahora qué? ¡Claro! ¡Claro! Aún me queda mi hija ¡Claro! 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 ¡Puedo negociar con Chininín! Ahora voy por ella ¿Demar? ¿Eh? ¿Qué hace esta puerta abierta? ¡Demar! ¡Demar, hija! ¡No! ¡No puede ser! ¡Demar también se fue! ¡No puede ser! ¡Mis hijas, las dos me han decepcionado! ¡No! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Esta era la oportunidad de mi vida Iba a tener todo ese dinero, pero... Mis hijas me defraudaron, se fueron ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mejor me regreso a mi casa Antes que... Antes que Chininín me busque y me encuentre Mejor me voy Sí Mejor me voy ¡Listo! ¡Vámonos, Jaime! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Muévete, muévete! ¡Súbete de ahí, súbete! ¡Ay! ¿Por qué te demoraste tanto, Bali? ¡Fui en busca de nuestros pases VIP! ¡Ay, mira! ¡Mira todo lo que conseguí! ¡Está tan lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero a dónde vamos? ¡Lejos de las c***** que nos atan! ¡Vamos en busca de nuestra felicidad! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Por fin somos libres! ¡Suscríbete al canal! ¡ EVERYB Gracias por ver el video.